Un general del oficialismo en Venezuela renunció al Consejo de Defensa por estar en desacuerdo con la constituyente de Nicolás Maduro. Entretanto, el Tribunal Supremo de Justicia advirtió que la fiscal general Luisa Ortega podría ser detenida por pedir que enjuicien a varios de sus magistrados. Mientras Nicolás Maduro hacía este llamado el martes 13 de junio para proteger su iniciativa de reformar la Carta Magna Venezolana, Yo llamo a la Unión Cívico-Militar a derrotar en las calles la conspiración, el control y el golpe de Estado que se puede pretender contra este llamado constitucional. Una de las fichas clave de las fuerzas militares del oficialismo, el general Alexis López Ramírez, renunciaba al cargo que desempeñaba desde el 7 de julio de 2014 como secretario general del Consejo de Defensa de ese país. Intento de desmoralizar al pueblo para revertir los cambios que ha traído la revolución bolivariana. El militar publicó una carta en la que explicó los motivos por los cuales tomaba esa decisión. En la misiva, López reveló que también rechazó unos ofrecimientos que le hizo el propio mandatario para asumir otras funciones. López Ramírez fue jefe de la Guardia Presidencial del fallecido presidente Hugo Chávez, con quien participó en el fallido golpe de Estado perpetrado el 4 de febrero de 1992 contra el entonces mandatario venezolano Carlos Andrés Pérez. La Asamblea Nacional Constituyente, convocada por Maduro el pasado 1 de mayo y cuya elección de participantes está programada para el 30 de julio, ha tenido varios detractores dentro de las filas del oficialismo. Una de las que ha expresado su desacuerdo es la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien ha argumentado que el gobierno debió hacer una consulta a los ciudadanos para saber si querían o no cambiar el ordenamiento jurídico del país. Este miércoles el Tribunal Supremo de Justicia rechazó una petición de Ortega para enjuiciar a algunos magistrados de esa corporación.